Damas y caballeros, estoy un poco molesto, enfoconado y triste porque estoy aquí en un mall con mi esposa. Le gusta que la lleve al mall siempre. No sé cuántos hombres se identifican conmigo, no les gusta ir a las tiendas. Eso es lo que yo me molesto en esta hora. Paseando, mirando, no, me gusta. Pero algo bien importante es que él se llama sacrificio, que es poner la vida por otro. Y él lo está haciendo por mí. Como él sabe que me gusta el mall, pues él me acompaña al mall. Aunque esté un poco disgustado, camina y sonríe conmigo. Se le llama sacrificio. ¿Cuántos hombres están pasando polémico que yo? O esposa, ¿cuántos de ustedes van a la tienda y su esposo no le gusta? Escríbenos un comentario, ¿verdad? Sí, escríbenos, escríbenos. Si le gusta el mall, si no te gusta, si estás molleando, si estás de window shopping. Sí, porque estás de window shopping, mirando las tiendas. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué no hay? ¿Qué está chévere? ¿Qué está barato? ¿Qué está bueno? Cogiendo aire fresco. Y con estas calores, fuera de serie, hay que tomar aire fresco. Pero hay que sacrificarse, como dice ella. Eso es parte del paquete. Así que gózate, caballero. Gózate, mi hermano. Porque hay que hacerlo de vez en cuando. Mirar el mall con las tiendas, mirar. Aguantar, sentarte. Esperar que ella mire. Cuando se canse, mira para atrás. Eso se llama tiempo de calidad. ¿Tiempo de calidad o tiempo de sacrificio? Sacrificio de la banza. Dios me los cuide. Eso es parte de lo que tenemos que pasar nosotros, ¿ok? Espera hasta la próxima. Y que Dios te bendiga más. Dios te bendiga más. Mira cómo están las prendas ahí. Mira, mira, mira. Diamante. Diamante, imagínate. ¿Ok? Y se acabaron las cookies. Hablamos después entonces. Cuídense. Gracias. Coméntame por abajo. Escríbeme abajo si te gusta ir al mall con tu pareja. Con tu esposo o con tu esposa. Y si no te gusta también, escríbelo. ¿Ok? Dios me los bendiga. Un abrazo. Compártelo con alguien. Gracias. Bendiciones. No te gusta. eso. Con tu esposa. Sabore. Enluyé. Expect screens. Sabore. the same. musicas. Fogamos. Gracias.